Hasta unidades blindadas utilizaron las corporaciones policíacas para catear una vivienda que era utilizada para desmantelar vehículos en Ciudad Juárez. Los detalles a continuación. Agentes pertenecientes a la Policía Municipal, Estatal y Federal llevaron a cabo un megaoperativo en las inmediaciones de la Colonia Villavista. Se trata de una denuncia anónima donde alertaron sobre vehículos desmantelados en el exterior de una vivienda que era utilizada como yonque. Por tal razón, durante la tarde del viernes 30 de abril, los elementos arribaron al lugar ubicado en el cruce de las calles Ugarte y Lloro para asegurar el inmueble. Pero fue hasta el sábado 1 de mayo que lograron ingresar luego de obtener una orden judicial para catear el domicilio, en donde llegaron hasta con unidades blindadas. Como resultado, la Agencia Estatal de Investigación y el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte dieron a conocer el resultado del operativo a través de un comunicado. Y señaló, al inspeccionar el patio del lugar, los agentes tuvieron a la vista varios autos, los cuales al ser inspeccionados detectaron que tenían reporte de robo. En el inmueble, arrestaron a una mujer identificada como Brenda Isela LR de 34 años. La cual fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente para su indagatoria por los delitos de posesión y desmantelamiento de vehículos con reporte de robo. Así por el delito de elaboración o alteración y uso indebido de placas, engomados y documentos de identificación de vehículos. Para más detalles, ingresa a mi página perlarico.com bajo la sección en el momento.